Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Morda Vlogs. Bienvenido a este canal, espero les guste este contenido y ya vamos a empezar. ¿Por qué estás así? Porque yo que sí, ya viste. A la pileta mi hermanillo, a la colonia de verano. Eh, yo pude nadar doble, o sea, dos veces. Yo también pude nadar. Chicos, también me tengo que decir que también está mucho bajo el agua. Me llamo Aarón. ¿Y cuántos años tienes? ¡Me basta! ¿Y cuántos años tienes tú? A mí me gustan los videos. ¿Y cuántos años tienes tú y cómo te llamas? A mí me gusta. Me llamo Melenita. ¿Y cuántos años tienes? 10, pero voy a cumplir a hacer 10, entonces viene... 10, 2. ¿Comen mucho, chicos? ¿Qué puedes comer mucho? Sí, todo. ¿Y qué comes? De todo, ¿verdad? Puedes comer socas. Puedes comer socas. Todo de comida. Todo de comida. Ok. ¿Cómo? También todo de dulce. Ah, sí. Es uno más rico, ¿verdad? Sí. ¿En la comida que haces? Bueno, yo ando. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá, también voy a verlo con cosas! A mí me encanta dibujar. Yo dibujo mucho. Y bueno, a nadie le... Bueno, no. Sí, a la gente le gusta mi dibujo, pero... Pero es que así nadie. Yo sé dibujar, así que soy un experto en dibujando. ¡Las teléfonas son bonitos! Un experto dibujando. Chicos, no me vean. No te están viendo. Bueno, en estos días haces un dibujito y lo enseñas. Y yo también, y yo también. Sí, yo también. ¡No ves papel! ¡Roni! ¡Mami! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, tú vayas de esto! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A long, pero a lava! ¡No! ¡Come papel! ¡No, Connie! ¡Eres la vieja! ¡Come papel! ¡Ay no puede! ¡No puede! ¡Denáselo! 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 ¡No te lo vayas a comer! 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 ¡Mira! Ven ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Sácalo! ¡Dámelo! ¡Anda bótalo! ¡Ay mira! ¡Se va a comer ese pez! ¡Coni! ¡Dámelo! ¡Nada! ¡Chica! Vamos a demostrarle al mundo que tú no eres maldada Tú eres muy bonita Ay, mira Aaron, espera, Aaron, déjala Déjala, déjala Ya se presenta Ay, tú me quiere a mí En todos los días Se va a presentar ¿Me las ponés? Eso Vamos a rollar Si tienes una copa Me la sé Eso es lo que haría Daría vueltas y vueltas Hasta que me hubiera algo ¿Te lo olería? Cori, mirá Está dando vueltas Cori, vamos a dar vueltas Muchachos Ahora no volvimos a tomar Ya ganamos la tercera Ya somos campeones Campeones, también Ya llegó Él es que no lo puede mover Con Diego y con la Tota Tota La mamá de... De Diego O en la pileta Porque ahí hay un comedor Y en ese son Mira, ya llegamos Ya repostamos A tomar un bañito ¿Ok? Para el baño Chiquitita, papá Yo quiero que tú me saques, papá Ay, papá Yo no sé Yo soy chiquitita, papá Un besito, chichita Ay, ese besito Si está rico, chicha Un besito Ay, ese velocita rico Ay, papá Yo quiero que tú me saques Para la calle, vale Ay, ay, sí Ay, sí Sácame para la calle, papá Yo quiero conseguirme un morio Yo quiero que diga un morio Ay, sí, sí, sí Yo quiero tener un morio, papá Tú no me dejes Yo sí te dejo, chiquita Yo sí te dejo Un besito Ay, eso sí Eso sí me quiere Un besito, besito, besito Un besito, besito Ay, ese besito chicha rico Ay, ay, sí, papá Ay, papá Yo tengo cariñito, papá Yo tengo Ay, esa tetiquita grande Ay, yo tengo la tetiquita grande, papá Ay, sí, papá Yo quiero un morio, papá Yo quiero un morio Que sea lindo y bello Ok Yo soy negrita Pero soy guasón Bien linduchita Yo soy linduchita Ay, mira cómo me veo Ay, ay Y me rueda Ay, papá Yo le mando saludos A mis escritores Del canal De mi mamá Porque yo le quiero a ella Y ella me queda a mi chaito Hola amigas y amigos Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo vlog De este canal Me presento Yo soy Carmen Como pueden ver en el video Les presenté a mis Bueno, se hicieron su presentación Mis hijos Melanie que tiene 10 años Y Aarón que tiene 6 años Bueno Como ven En esta rutina de tarde-noche Esto es básicamente Lo que hacemos nosotros Una vez que llegamos Del colegio Sí, básicamente Es todo esto Pues lo que hacemos Llegamos Reposamos Jugamos un ratito Con la perrita Arreglamos algunas cosas Descansamos Nos bañamos Tomamos un baño Luego cenamos Vemos un poquito La televisión Y bueno Nos dormimos Para el día siguiente Estuve haciendo De comer Arepas Arepas Asaditas Rellenas de De pollo Que había hecho La noche anterior Y Rellenas con Mantequilla Estaban ricas Bueno Comimos Donde Mantequilla Cue Trim Mantequilla Bien Dondequilla Mantequilla Y ya está listo. Estuve también alternamente, ¿no? Haciendo de comer y limpiando un poquito la casa. Básicamente limpio dos veces al día. Porque como hay una perrita en casa que bota muchos pelitos, entonces la casa termina bastante sucia. Pero en su mayoría es por eso el pelito que va soltando ella. ¡Gracias! 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 y también mi plato toda, toda, toda porque tenía mucha hambre comí una rica arepita que me hizo mi mamá y...deliciosas después que terminamos de comer recogimos, bueno lavamos los trastes estuve recogiendo la cocina y también estuve limpiando allí el fregadero que lo limpio con un poquito de jabón en polvo y lavandina o cloro y también estuve limpiando la cocina con un poco de agua que llena a las dos y también las dos y ahora las dos no talkes las dos arroz Gracias. 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 Amigas y amigos, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas que aún no lo has hecho. Si te ha gustado mi contenido, no olvides apoyar dejando tu like. Nos vemos en la próxima. Adiós.